Música Tengo el placer de recibir a Julio y Agosto Juan, contame que vamos a hacer Vamos a hacer una canción que se llama Las siestas al sol Es justo decir que es una versión de una banda británica de Kings Nosotros nos apropiamos la letra a un castellano rioplatense Y es un tema que está en el tercer disco de la banda Que es en formato EP Que están los tres discos Están en las plataformas digitales para escuchar También están en Youtube Y en el Bandcamp también están los tres discos de Julio y Agosto Para escuchar gratis online Bueno, si les parece, vamos a tocar Vamos Ok Un, dos, tres Música 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 Sácame, sácame de este aprieto Tengo una gorda encima que me quiere aplastar Música Y me gusta estar mirado así Puro lujo y frenesí Durmiendo siempre La siestas al sol La siestas al sol Mi novia el auto se llevó Y se volvió con sus papás Y siéntome borracho y siéntome borracho y jugador Y ahora estoy mirado acá Tomando vida bien frappé Uniendo siempre la siestas al sol Música 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 Siempre la siesta al sol, la siesta al sol, la siesta al sol, la siesta al sol. Sì, signore! Impoluta!